Atrevido y maleducado Dicen que les gustan los turros que están ganados Tu marido está requebrado Te fuiste conmigo porque yo sé que te gusta Tengo un corte rocho bacano, la jarra en la mano No ponerte linda que esta noche no vamos Ni puchini, ni prada, ni un ferraramo Un puto turro y vacilamos colombiano Michi, michi sopellosa Gata fina pero peligrosa Romantitud, no te regalo una rosa Si me ves con otra se me pone celosa Pero ya sabes que soy atrevido y maleducado Dicen que les gustan los turros que están ganados Tu marido está requebrado Te fuiste conmigo porque yo sé que te gustan Te parecó feo Hasta que saco la motora El escape suena a todas horas Te gustan filosos, te gustan las pistolas La mecha flama que combina con tu cola Me roba tu guau, mentira viene sola Me llama y yo se lo doy Me dice que sale hoy Mala me la ubique estoy Deja en tu novio que es un caniche de hoy Me tiro un dedo y se lo doy Que flote Que flote Que flote Mala me la ubique estoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.